La plantilla se ejercitó en la ciudad Real Madrid y comenzó a preparar el partido de liga contra el Valladolid, correspondiente a la jornada 21. Los futbolistas que salieron de inicio en la victoria de Copa contra Unionistas de Salamanca realizaron carrera continua. Ramos, por su parte, saltó al césped para trabajar en solitario con y sin balón. Tras el calentamiento, los blancos llevaron a cabo trabajo táctico, de posesión y presión, ejercicios de definición y finalizaron con un partido en un campo de reducidas dimensiones. Ascenso y Hazard siguen con sus procesos de recuperación. Ambos corrieron sobre el césped y el belga también realizó ejercicios con balón.